La ingeniera Nilsa Villota Rosero adelanta su campaña con diálogos directos con la ciudadanía. En las últimas horas recibió un apoyo importante de sectores empresariales y del agro que buscan una alternativa diferente para dirigir el municipio de Pasto. Cuando las candidaturas no nos pueden adherir, porque tenemos la plena convicción de que hay que llegar al final, de que hay que seguir convocando a la ciudadanía, en estos procesos que son realmente independientes, empiezan a adelantar estrategias oscuras diciendo que nos vamos a unir, que nos estamos vendiendo a las diferentes campañas y eso también son estrategias que quieren dañar. Sin embargo, el trabajo constante, determinado, el acompañamiento de la ciudadanía ha permitido que mi candidatura, Nilsa Villota Rosero, siga avante, siga adelante, siga convocando a la ciudad y siga demostrando que la independencia no es un discurso barato para llegar, que realmente la independencia es la línea que nos demarca cuáles son nuestras propuestas, cómo vamos a actuar, cómo vamos a resolver los diferentes problemas que tiene nuestro municipio y cómo vamos a gobernar los próximos cuatro años. La candidata adelanta su campaña con varios indicadores positivos en torno a la intención de voto a su favor. Varios sectores sociales y comunitarios han volcado la mirada hacia su propuesta. Muy importantes son las fuerzas que se están sumando a mi candidatura. Hace un tiempo se sumó la doctora Esperanza Rojas con un tema del candidato Cristian Díaz. Los candidatos más concejales se suman a mi proceso y seguimos convocando a la ciudadanía. La ciudadanía tiene dos caminos hoy, el camino de la maquinaria, el camino del coaccionamiento por el contrato que tienen las diferentes entidades públicas y el camino real de la democracia. Los ejercicios son claros, a veces los sueños tienen que trabajarse demasiado para que se empiecen a materializar y hemos dado línea de esto. La aspirante asegura que es urgente trabajar en acciones reales para la recuperación del espacio público, políticas públicas que impacten a la ciudadanía. Una de las situaciones muy importantes y que la gente lo solicita es cómo vamos a enfrentar la ocupación de espacio público. Ya tenemos adelante un proyecto que se llama De la Plaza a tu Casa, con todo el censo, con todo el análisis de qué está pasando en las plazas de mercado, cuáles son las necesidades de los vendedores ambulantes, cuáles son las necesidades del ciudadano y cómo vamos a resolver este problema con tres actores, administración, vendedor y ciudadanía. Y pienso que si nos articulamos los tres, vamos a resolver varios problemas. Importantísimo, ¿cuál es la diferencia de Nilsa Villota a los otros candidatos? Que hemos resuelto problemas, resuelto problemas sensibles, como hace un tiempo el tema del combustible. La candidata insiste en una estrategia totalmente diferente para recuperar la seguridad ciudadana en la capital. Esto compromete también la zona rural del municipio. De nuestros corregimientos, de la parte rural, está encargada de los carabineros. Hace un tiempo, cuando yo fui subsecretaria de control de gobierno, se hicieron varias gestiones para poder adelantar el centro de carabineros en Santa Bárbara. Lastimosamente esa gestión quedó ahí. En este momento hay unos proyectos que se llaman Ubicar, unidades básicas de carabineros. Vamos a ser gestionante del Ministerio del Interior para que nos dé los recursos y poder mejorar la seguridad en los corregimientos. Su programa de gobierno incluye propuestas de la convención laboral y generación directa de empleo en un trabajo conjunto con el sector privado de Nariño. Durante estos días recibió el apoyo del gremio de cafeteros y del ex candidato a la alcaldía de la capital, Pablo Andrés Guerrero.